...de salir de estudios, José Luis. Y para esto está nuestro compañero Jorge Salazar a esta hora de la mañana que nos tiene información. Mi querido Jorge, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras y qué noticias o novedades nos tienes? Buen día y bienvenido, estimado José Luis. Gracias. Mi querida Luisa y amigos televidentes, un fuerte abrazo a todos. Estoy ubicado en el norte de Guayaquil para comunicarles que la Autoridad de Tránsito Municipal intensifica los operativos de control dirigidos a expresos escolares que funcionan o circulan de manera informal y que están prestando servicio a diferentes planteles educativos del puerto principal. Estoy ubicado precisamente en las inmediaciones de la Academia Naval Illingworth frente a la Ciudadela San Felipe, norte del puerto principal, donde un piquete de agentes de la ATM se encuentran apostados aquí a un costado de esta avenida para controlar la circulación de estos vehículos informales. Vamos a conversar con el general Luis Lallama para que nos detalle si ya se han registrado novedades. Estimado oficial, muy buenos días. Coméntenos resultados en lo que va de este control. Venganse más acá, por favor. Bueno, el control aquí el día de hoy, hasta el momento hemos retenido tres, cinco vehículos ya. Son tres que usted ve que son colores amarillos, vehículos que no cumplen con revisión técnica vehicular y dos vehículos que son, que no tienen el título habilitante, es decir, que no están legalizados para este tipo de transporte. Estos controles los hemos iniciado desde el día de ayer, de inicio del periodo escolar y lo vamos a hacer en forma permanente en distintos colegios de aquí de Guayaquil. Lo que queremos es que se cumpla con lo que dice la ley, es decir, que solamente hagan este servicio los vehículos que estén legalmente autorizados para hacerlo y los que cumplan con la revisión técnica vehicular. Entre ayer y esta mañana, ¿cuántos vehículos informales ya han sido retenidos? Bueno, ayer estuvimos seis vehículos en el Colegio 28 de Mayo y aquí ya tenemos alrededor de cinco, es decir, alrededor van once vehículos. Lo que queremos aquí también el llamado es a los padres de familia, pues que ellos colaboren con la acción del ATM, es decir, que no expongan a sus hijos en traslados en vehículos que no estén autorizados para hacer este tipo de transporte. En este sentido, ¿cómo el padre de familia puede identificar qué expreso es formal y qué expreso es informal? Claro, el primero es que el vehículo, como usted lo ve, pues tiene que estar identificado con los colores que tiene ahí el vehículo, la identificación de expresos escolares. Son vehículos que están legalmente autorizados. Otra, tiene que exigir que estos expresos escolares utilicen los cinturones de seguridad para los estudiantes y que lógicamente eso genera seguridad para el padre de familia. Como suelen hacerlo, este año han realizado el respectivo censo, ¿se conoce con cuántos expresos escolares se cuenta acá en Guayaquil? Nosotros en Guayaquil tenemos, en Guayaquil existen alrededor de 2.560 unidades de expresos escolares, pero nosotros hemos censado 2.157 unidades de 81 operadoras o cooperativas. ¿Cuántos informales? El informales es bastante, entonces de esa manera el trabajo nuestro va a ser permanente para evitar el tipo de informalidad que se genera en los colegios. Ya más o menos se detalló los requisitos que necesitan los expresos formales. ¿Y cuál es el tiempo de vida útil de estos vehículos que prestan este servicio que a propósito llevan a menores de edad? Sí, ellos tienen una vida útil de 25 años, pero lo importante es que ellos están sometidos a una revisión técnica vehicular, que eso genera y garantiza seguridad en el vehículo. Por eso es la exigencia y el control nuestro en los colegios, en los distintos colegios de aquí de Guayaquil. Estimado General, ya para finalizar, ¿cuál es la multa para las personas que ofrezcan este servicio de manera ilegal? Así es. Estos vehículos que no tienen el título habilitante, pues el COIN establece la retención del vehículo por siete días y una sanción económica de dos salarios básicos unificados. Listo. Muchísimas gracias, General Luis Lallama. Ya escuchamos, por favor, a los padres de familia. En sus posibilidades, por el bienestar de sus niños, consigan expresos que ya hayan pasado las dos revisiones técnicas vehiculares. Entonces, cuenten con el RUAC y así mismo cuenten con todos los requisitos que exige la ATM para que sus niños puedan acudir a las unidades educativas de manera segura y no en cualquier vehículo, porque en sí son nuestros hijos los que se movilizan en este tipo de unidades. Las llantas no tienen que estar lisas, los limpias para brisas tampoco. Tienen que estar todo en buenas y en óptimas condiciones para ofrecer las garantías a nuestros pequeñitos. Bien, es entonces la novedad por acá, Ciudadela San Felipe, norte de Guayaquil. Estos operativos se van a replicar durante las próximas semanas en distintos sectores del puerto principal. Estimada Luisa José Luis, una vez más, bienvenido y queridos televidentes.